¡Suscríbete! 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 Oh El arco gris, el amor, por eso es tu corazón Si ven, 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 esperan, ser que mañana me aguantan Si te respetan, si te respetan, si te respetan, si te respetan Si te respetan, si te respetan, si te respetan Tu corazón, hasta que te damos Estás mejor Estás mejor Eh? 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 Ha, eh, eh Á la espera, hasta que lequesください Der Bien, tu respetan, si te respetan, si te respetan ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Un aplauso para los chicos, que son súper, súper amigos y grandes músicos.